Adivina que, al fin estamos solos Yo prepárate, que vamos a hacerlo La N y la J, pa' baby No disimule ya lo que quiere el sexo Ella busca a alguien que le regue con eso Ella no busca mejorar los intereses Quiere que le den y que le rompan los huesos Y cúcala, cúcala que ya se va Sin miedo se va No disimule ya lo que quiere el sexo Ella busca a alguien que le regue con eso Tararo, eh Tu galila veras desnuda, sin fronteo Sola va a caer Ella pide más que un beso, sexo Tararo, eh Ella pide más que un beso, sexo Tararo, eh Tu galila veras desnuda, sin fronteo Yo le dico lo que le permite Pide más a los rudos Y sin fronteo se me pega y me asunudo Caliente agresivo en la cama, cama Métele duro con ganas, ya no lo hacemos Como tú quieras disculpe lo mío, mami, deja el drama Le meto con fuerza y el reverse se coloca, se toca Ve de una amiga de cantalosa Yo no me quito, le quito el vestido y la asusto Sin duda, se desnuda cuando le entra la locura Quiere el sexo, me doy en exceso Vamos al proceso, no hay beso Llego tu travieso Yo no me quito, le quito el vestido y la asusto Le gusta el arboroto, son dos, fijo a los locos Cúcala, cúcala, que ya se va Sin miedo se va No disimule ya lo que quiere el sexo Ve a buscar a alguien que le brinque un beso Tararo, eh Tu galila veras desnuda, sin fronteo O la va a caer Ella pide más que un beso, sexo Sexo, tararo, eh Ella pide más que un beso, sexo Tararo, eh Tu galila veras desnuda, sin fronteo Eso se ve espeluznante, le gustan los diamantes Contrida por tu lado, algo impresionante Imagínate, la lo que le inflama La prendo en llama, castigo, castigo se derrama Limpol por sufrimentar, recorre la encoba Traviesa a la nova y solo quiere a nova Se repite, invita y no resiste La presión pusiste Cúcala, cúcala, te envolviste Cúcala, 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 cúcala Tu galila va a caer Cúcala, 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 cúcala Tararo, eh No disimule ya lo que quiere el sexo Ella busca a alguien que le brinque con eso Cúcala, 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 cúcala Ella no busca mejorar los ingresos Quiere que le den y que le rompan los huesos Y cúcala, cúcala, que ella se va Sin miedo se va No disimule ya lo que quiere el sexo Ella busca a alguien que le brinque con eso Tararo, eh Tu galila veras desnuda, sin fronteo Solo la va a caer Ella pide más que un beso Sexo, sexo, sexo atero, eh Ella pide más que un beso Sexo, sexo, sexo atero, eh Tu galila veras desnuda, sin fronteo Atención todas las solteras, eh Ya tú sabes, matando la liga Mucha calidad Santana La isla del entretenimiento Inc. Javi Joel No hay break, break Ey, ey, ey Millones récord, oíde De ser la nueva Matando la liga La genia y la jota, papi Lo del entretenimiento Lo del entretenimiento Ay, eh Si te las la 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 Te las la 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 la